La terapia gestal tiene tres zonas del darse cuenta. La zona interna, la zona externa y la zona media. Cada una de ellas tiene que ver directamente con aquellos disparadores que nos indican que una experiencia va a desplegarse. Estas zonas, unas se detectan a través de las sensaciones, otra, la zona media, a través de los aprendizajes y las experiencias en la vida y la zona media, que también tiene que ver con aquello que imaginamos. Y, por supuesto, la zona externa, que también es un factor muy importante que nos disparan experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos. Es importante detectar cuáles son esas zonas en las cuales se encuentra nuestro consultante, nuestro paciente o desde donde nosotros también operamos para darnos cuenta en nuestra vida. Muchísimas gracias. 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 Gracias.